¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Ahora qué está pasando? ¿Quién es? A ver, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¡Ya! Oye, morita, ¿sabes algo de Jacob? Hace mucho tiempo no lo veo. ¡Ey! ¡Ay, Rita! ¡No te esperaba por aquí! ¡Ay! Tengo muchas cosas que contarte, morita. ¡Ven, ven! ¡Pasa, pasa! ¿Qué, qué cosas? ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme por aquí! ¡Vamos a sentarnos aquí! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Y me vas a contar! Mira, siéntate por aquí. ¡Gracias, morita! A ver, cuéntame, ¿qué cosas? ¿Qué, qué cosas? ¡Ah! En estos tres días que no nos hemos visto, he estado muy preocupada, morita. ¿Preocupada? ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace sentir así? He estado sola en la casa y no sé nada de Jacob, no sé nada. ¡Ah! ¿No sabes nada? Pero, quizás, no sé, no sé, tuvo que un inconveniente, pero ya debe estar llegando de seguro. Pero es que, Jacob, nunca tarda tanto tiempo. ¡No! ¿De verdad nunca ha tardado tanto? ¡Hacob se está tardando mucho! ¡Ah! Escúchame, no, yo creo, yo creo que algo le, no sé, algo inconveniente le pasó y ya debe estar llegando. No deberías preocuparte así. ¿Me lo prometes, morita? Yo creo, yo creo, pero antes que nada, los chicos... Dime la verdad, morita, ¿qué está pasando? Bueno, dime la verdad. Eso tendríamos que hablarlo con todos los chicos. Ay, esto no me suena bien, morita. Déjame llamarlos, ¿ok? Sí, está bien. ¡No, no, no! Cuenta tú, cuenta tú, cuenta tú. Bueno, 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 cuento, cuento, cuento. ¡Hasta diez, hasta diez! ¡Uno, dale, dale, dale! ¡Dos! ¿Dónde estás? ¡Tres, cuatro! Bueno, te voy a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí no estás. Detrás de estos libros tampoco, ni que fueras tan pequeño. Aquí tampoco. En mi cuarto debes de estar. ¡No! Sí, 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 por ahí, por ahí. ¡Tampoco! ¡Aquí afuera! ¡No, tampoco estás! ¿Dónde estás, Timo? ¡No, no, no! ¡Eh! ¿Cómo que, cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Te encontré, te encontré! ¡Te encontré! ¡Por ti, por ti, por ti! ¡Ya te encontré! Ay, no. Eso está muy aburrido. Yo me aburrí. ¡Ah! ¿Pero cómo que te aburriste? Sí, sí, sí. Yo tenía que contar. Pero tú siempre ganas. Pero que yo tenía que contar otra vez. Chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Abajo. ¿Qué está abajo? Arita. Vine a buscar a Jacob. O sea, que no lo encuentra. ¡Hala! ¿En serio? ¿Está alterada? No, está triste. Pero yo no quería decirle las cosas solita. Entonces, le dije que iba a ir por ustedes para hablar. Lo tenemos que decir. No, no, no. Yo no soy capaz de decirle eso. No, yo tampoco. ¿Tenemos qué? ¿Por qué tenemos que ayudarle a recuperar a Jacob? Como él nos ayudó a recuperar. Pero, 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 y si vamos a bajar a decirle las cosas, ¿cómo se lo decimos para que no le duela tanto? Es cierto, es cierto. De la mejor manera, tranquilos y con la verdad, pero debemos hacerlo. No, no puedo. Pero, pero. Timo. Timo. A ver, mira. Voy a llorar. ¿Quién me salvó cuando estaba encerrada? Jacob. ¿Quién salvó ahorita cuando estaba encerrada? Jacob. ¿Ya ves? Nos ayudó a los dos para rescatarnos a ahorita y a mí. Jacob. ¿Ya ves? Entonces, le debemos eso ahorita, por Jacob. Bueno, por Jacob sí, vamos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Ustedes preparen bien las cosas que van a decir. Preparen bien las cosas. No sean tan, no sean, no digan palabras tan fuertes. Bueno, bueno. Pero despacito. A ver, sí, 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 sí. Muy suave. ¡Hola, ahorita! ¡Hola, ahorita! Hola, chicos. Detrás de los chicos, ellos te van a contar la historia. Esto no me huele nada bien. A ver, cuéntenme, ¿qué me quieren decir? Lo que pasa es que la última vez que visitamos la casa del vecino, ¿qué pasó? Marita, prométenos una cosa, prométenos una cosa, Marita, dile, dile la promesa. ¡Ah, prométenos una cosa! ¡Ah, porfis! Que no te vas a sentir nada mal, por favor. Sí, que lo que vamos a decirte es porque necesitas saber la verdad, pero no queremos que estés triste. Y prométenos que vamos a superar esto juntos, ¿vale? Eh, chicos, a ustedes me están preocupando mucho, no entiendo nada. Ya, 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 te vamos a decir, te vamos a decir. Lo que pasa es que el vecino tiene un hijo, el vino, nos invitó a la casa de él. Sí, y cuando llegamos, en un lugar, Timbo y Mora descubrieron que Jacob estaba adentro, encerrado. ¡Es cierto! Jacob estaba encerrado. Estaba muy encerrado ahorita. No me lo puedo, no me lo puedo creer. ¡Morita! ¡Ahorita! ¡Ahorita está muy triste! Ya sí, y no me gusta que esté así. No merece estar así. Pero, pero, ¿todo por el vecino que...? Marita, Marita está muy mal, chicos. Ya, la acabo de ver y está muy triste. Nosotros no debimos haberle dicho nada. Exactamente. Pero es que, pero... No, no. ¿Sabes qué? Mirame, yo me voy a mi habitación, yo no puedo estar tan triste, adiós. Timbo. Pero... Ay, Moreta. Pero Timbo se puso también triste como ahorita. ¿Qué pasó? Yo también estoy triste. Todo por culpa del vecino estamos así. Todos estamos tristes porque Jacob está ahí encerrado. Pero nosotros debemos hacer algo para que Jacob no esté más allí. Eso es lo... Y podrá que ahorita estés feliz. Eso es lo que te iba a decir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No, sí. Deberíamos hablar con... Hola, ¿están tocando? ¿Están tocando la puerta? Hola. Abro, abro la puerta. Pero, pero, pero... No, 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 espera, espera. ¿Y qué tal que sea alguien malo? ¿Y qué, 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 quién crees que pueda ser? ¡El vecino! ¡Te vienen a atrapar! ¡Pero no! ¡A mí no! ¡A ti! ¿Por qué a mí? No, a ti, a mí no. Bueno, bueno, ábrela, ábrela, ábrela. Hola, chicos. Los he estado buscando por todo el pueblo. ¿Dónde han estado? ¡Policía! ¡Te necesitamos! Policía, tenemos que subir para contarte esto porque... Es, es, es muy peligroso hacerlo acá abajo. Pero, pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo no entiendo nada. Usted sígame, usted sígame, sígame, sígame. Señor oficial, señor oficial, pasa algo muy fuerte. Usted solamente escucha, Ale, por favor, por favor. Ya, 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 ya me va a escuchar. Vamos, 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 sígame, sígame. Vamos, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, Ale. Lo que pasa... Pero tiene que ser importante lo que me quieras decir, ¿eh? Claro que es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Aquí, 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 ¿qué? Yo también quiero decirte un par de cosas, Ale. A ver, ¿tú qué me quieres decir? Estoy investigando, estoy investigando por todo el pueblo y no he encontrado nada. Ayer fui a la casa del vecino a buscarlos a ustedes y ustedes no estaban. ¿Dónde estaban? Eh, pero si nosotros estábamos ayer en la casa del vecino. ¿Cómo? Sí, nosotros estábamos allí. ¿Quién te dijo que no estábamos? El vecino dijo que ustedes no estaban en la casa. ¿Qué? ¿Pero él por qué dijo eso? Ay, no, no, no. Esto está muy mal, esto está muy mal. A ver, cuéntame, ¿qué ocurre, qué ocurre? ¿Qué pasa? Lo que te voy a contar va a estar mucho más, más feo. Mira, lo que pasa es que... Sí, va a estar muy feo. Ahorita, eh... Es novia de Jacobi. Y Jacob, pues, tenía que volver a la casa con Arita y no ha vuelto. Y es porque el vecino lo tiene encerrado. Es cierto. Mi novio es bastante fuerte, pero no sé qué pasó esta vez. No puedo escapar o algo. No entiendo. Es cierto. Y de eso se dieron cuenta Timu y Mora, porque ellos estaban en el lugar donde lo encerraron. Entiendo, entiendo, entiendo. Es que no sé qué hacer, porque cada vez que voy a la casa del vecino no veo nada raro. A ver... Es que el vecino sabe esconder bien sus cosas. ¿Qué pasó? Ahí... Alguien está... ¿Alguien está corriendo por allá? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguien está corriendo? Pero, pero... ¿Qué pasa? ¿Pero qué hago aquí? Pero, espérate. Yo no estaba... Yo estaba en la carretera con los soldados que se fueron en la camioneta. A ver, eso estaba muy oscuro. Pero, ¿y ahora qué? No, 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 no. No, el vecino me va a hacer daño. El vecino... Tengo que buscar una salida, a ver las paredes. A ver, por acá no hay nada. Por acá no hay nada. Por acá tampoco, por acá tampoco. Tampoco... ¿Ey? ¿Ey? ¿Por acá hay algo? Oh, sí. Sí, 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 sí. A ver, voy a seguir ese camino. Ay, no, 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 no. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. A ver, voy a entrar por acá. No, por acá no es. Por acá no es. Uh, ¿y esta habitación? Por acá no, por acá no. Voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo. Vamos, 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 vamos. Abro, 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 abro. A ver, seguiré derecho, seguiré derecho. Subiré por acá, subiré por acá. No, no, no. Tengo que escapar, tengo que escapar. A ver, esa vez el vecino no me va a atrapar. Esa vez el vecino no me va a atrapar. A Rita, A Rita, A Rita, te tengo que encontrar. A Rita, te extraño. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, creo que por allá están. A ver, ahí. ¡A Rita, A Rita, ven, A Rita! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasa, Ale? ¡Mira quién está allá arriba! ¿Jacob? ¡Jacob! ¡Jacob! ¿Eres tú, Jacob? ¡Ay, no, 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 no! A Rita, por favor, ven, ven. ¡El vecino está con su hijo distraído! ¡Ven, ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Jacob, Jacob, voy por ti! ¡Voy por ti! ¡No, ahorita, ven! ¡Ven, ahorita! ¡Ven, ahorita! ¡Ven, ahorita! ¡Ven, ahorita!